¿Qué es el Museo del Prado de la Universidad Complutense de Historia del Arte? Yo siempre me había interesado por temas muy relacionados con el Museo del Prado. No puedo decir que no lo dudé un instante, porque sí que lo dudé un instante, pero en realidad no muchos. Precisamente por mi perfil científico siempre me gustó la idea y siempre me asustó. Dirigir el Museo del Prado, una institución de carácter mundial, es algo que impone. Pero además las circunstancias aquellas de finales de los 90, la no resolución de problemas básicos, de enfrentamientos puramente políticos, sobre todo de los dos grandes partidos del momento, en temas culturales y en temas del Prado, pues habían hecho imposible un planteamiento sereno del asunto. El perfil de mis antecesores era un perfil muy parecido al mío, profesores de universidad, investigadores interesados en la historia del arte, ligados de alguna y otra manera siempre a algún tema del Museo del Prado. Un museo es eso, pero luego hay muchas más cosas. Incluso científicos puros como Sánchez Cantón o Pérez Sánchez, al contacto con el Prado, se tienen que dar a la idea que hay que hacer otras cosas. Si uno quiere realmente luego hacer un discurso científico, artístico y estético con el Prado, sea el que sea. Sánchez Cantón se apoyó muchísimo en el recién creado patronato, en el cual había historiadores, pero también había políticos y demás. Sánchez Cantón se dio cuenta de que si quería hacer un Museo del Prado científicamente a la altura de los tiempos, se tenía que apoyar en aspectos políticos y organizativos. entre otras en el patronato, que fue el que impulsó las obras de ampliación en aquel momento, etc. La compra de obras de arte. Quizá el director del Prado más importante del siglo XX es Francisco Javier Sánchez Cantón. Porque Sánchez Cantón, como subdirector del Prado y como director antes de la Guerra Civil y después de la Guerra Civil, pero sobre todo antes, fue el verdadero organizador de la colección de pintura del Museo del Prado según criterios de historia del arte. Que en buena medida, en los planes que yo hice, seguí y que todavía en buena medida se sigue siguiendo en algunas partes, Sánchez Cantón es el primero que tiene una idea de qué es la colección del Prado, qué es la colección real, qué es la pintura española en relación con la colección real, en fin, los grandes problemas históricos del Prado. Pérez Sánchez, que es como el historiador del arte puro, y que a veces le conocía bastante, a veces despreciaba todas esas cosas organizativas, pero claro, lo despreciaba de boquilla, porque se dio cuenta que si no se acaba al Prado de esa idea de un organismo más dentro de los museos estatales, pues no se iba a ninguna parte. Si uno ve el Boletín Oficial del Estado anterior al 85 y ve que bajo la Dirección General de Bellas Artes aparece una serie de museos, unos más importantes, otros menos importantes, otros prácticamente desconocidos, y entre ellos, ahí en la lista está el Museo del Prado, pues se aterra, ¿no? ¿Por qué? Porque el Museo del Prado era uno más en el organigrama del Estado dentro de la Dirección General de Museos. Fue Pérez Sánchez el que sacó de ahí y lo convirtió en un organismo autónomo, que aunque antes he dicho que es muy poco autónomo, pero en realidad es un paso gigante. Con la perspectiva, la figura de Pérez Sánchez es también muy importante. Fue el primero también que se dio cuenta de varias cosas. Por ejemplo, la importancia de los depósitos en el Prado. Él se dio cuenta de que había muchísimos cuadros importantes del Prado, que no estaban en el edificio de Villanueva, que estaban dispersos por lugares a veces ignotos, sin control, que eran cuadros muy importantes y que de alguna manera había que estudiar, restaurar y recuperar. Empieza el tema del Prado disperso y heroicamente, hay que decirlo, porque él y sus escasísimos colaboradores en ese momento, como Mercedes Orihuela, que está toda su vida realmente dedicada a eso, a poner orden en esta colección. Luego, también a Alfonso Pérez Sánchez se debe el taller de restauración, el impulso del taller de restauración. Yo creo que ese es otro aspecto muy importante del Prado. Otra tercera cosa que me gustaría destacar de él es la importancia de aspectos de la colección, como la pintura italiana, por ejemplo, que todavía hay que estudiar mucho, y un aspecto puramente organizativo. Ser director del Museo del Prado implica, en una reunión, ser el más importante de todos. Aunque no fueras el más importante protocolariamente, realmente, en muchísimas ocasiones, el más importante de los que estábamos allí era el director del Prado, no porque sea Pepito Fulanito, sino porque es el director del Museo del Prado. Pero, aunque yo me lo pasé muy bien organizando exposiciones y organizando toda la colección del Prado, y con Tiziano, con Rubés, con Velázquez, Goya, etc., etc., por supuesto, por eso acepté este cargo. Pero luego, la mayor parte del tiempo era solucionar problemas, a lo mejor, de almacenes. En aquel momento no había almacenes dignos de tal nombre en el Museo del Prado. Lo peor que se podía hacer en el ejercicio de Villanueva era colocar un panel y nada detrás, porque a los dos días ya había algo detrás. La seguridad del Prado, en aquel momento, a los comienzos, era también algo que dejaba bastante que desear. Como no había presupuesto para una seguridad en condiciones, el Ministerio del Interior nos facilitó, de sus presupuestos, plantilla, renovación de las cámaras y demás. O sea, el comienzo también de una seguridad como más moderna, pues se debe a la colaboración del Ministerio del Interior en aquellos momentos. Desde un punto de vista, digamos, de gusto y científico, nada mejor que haber podido pensar y montar el Museo del Prado, los cuadros, quiero decir, pero desde un punto de vista no tan, digamos, profesional de Historia del Arte, la relación con tantas personas, instituciones, que desde otras, que desde la universidad y otros lugares, es más, claro, es mucho más restringido. Son las dos grandes experiencias de mi vida, sin lugar a dudas. Pero la obra de las cubiertas es fundamental, porque la obra de las cubiertas es lo que terminó con el problema muy exagerado en la prensa, por supuesto, de las goteras del Museo del Prado. Se debe, sobre todo, al impulso del presidente del patronato de aquel momento, José Antonio Fernández Ordóñez, que en una intervención en las Cortes, después de uno de los incidentes, hablaba de las gotelleras de las ratas en el Museo del Prado, quizá exagerando, pero también para llamar la atención de que era una situación radicalmente insostenible. Y esa obra se llevó a cabo desde el año 96 hasta el 98, 99, como dije antes, sin cerrar el museo. Fueron años un poco heroicos. Cada semana se hacía un folleto indicando lo que estaba abierto y lo que estaba cerrado. Y eso se hizo así durante varios años. Yo tuve una suerte grande, y eso sí que es una suerte, eso no tiene que ver nada con mi persil ni con mis actividades. Es lo que se llamó el pacto parlamentario, que en realidad era una proposición no de ley, que firmaron los dos principales partidos de aquel momento, el Partido Socialista y el Partido Popular. Se comprometían a sacar el tema de la ampliación del Museo del Prado y el tema del propio Museo del Prado de la lucha política. Bueno, ese pacto parlamentario tuvo efectos colaterales. Por ejemplo, como señalaba los lugares donde el Prado se iba a ampliar, uno de los lugares que señalaba era el claustro de los Jerónimos. Con lo cual, la Iglesia puso un pleito al Estado porque, y tenía razón realmente, que era eso de que el Estado, las Cortes o quien sea, decida qué va a hacer con algo que no es suyo. El curso académico de las academias, de las reales academias que siempre lo inauguran los Reyes, pues ese año coincidía, y cada año se hace en una academia distinta, ese año coincidía en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Entonces, en vez de hacer un discurso meramente protocolario, pues José Antonio Fernández Tordóñez y otras personas, yo mismo, pues pensamos que estaría bien hacer un discurso, un discurso breve, de 20 minutos, en el cual el presidente del patronato expusiera los problemas del Prado, cómo estaba la situación de la ampliación, etc., del Museo del Prado, cuál era el problema fundamental, que era este de la Iglesia, y hacer como una llamada, correcta, obviamente, no polémica, pero clara, a la Iglesia para que estuviera en una postura un poco más negociadora, la Iglesia tomó el guante, recogió el guante de una manera muy elegante, y las conversaciones empezaron a las pocas semanas, no puedo decir que sin problemas, pero siempre con mucha cordialidad, y al final hubo un acuerdo. Y así, pues, se pudo hacer la segunda fase de la ampliación, porque la primera fase, a la cual se habían presentado más de mil proyectos, debido un poco a las indefiniciones del programa que se había propuesto, pues no acababan de satisfacer, ¿no? Y después de una de las reuniones del jurado, pues el jurado decidió, viendo un poco las necesidades del museo, que quizá sería mejor dejarlo de cierto. Eso sabíamos que era algo muy polémico, como de hecho lo fue, cara a la prensa, y ahí funcionó el pacto parlamentario, que la prensa, por supuesto, criticó, etcétera, etcétera, pero no hubo una intervención de ningún partido político diciendo qué es esto, qué horror, qué bien, qué mal, si no, no se dijo nada, ¿no? Esta última historia del museo, para mí, comienza en el año 95, comienza un año antes de yo entrar en el museo, y todavía no ha terminado. Yo creo que esta etapa del museo terminará el día que el proyecto de Foster se abra en el edificio antiguo del Museo del Ejército. Bueno, esperemos que sea lo más pronto posible. Se pensó en elaborar un plan museográfico y museológico nuevo, más detallado, que funcionara casi como bases de esa segunda fase del concurso, para los que habían sido seleccionados en la última selección del primer concurso. Y ahí, claro, conté con Antonio Fernández Salva, que era arquitecto académico y en ese momento miembro del Patronato del Museo del Prado. El propio presidente del Patronato, que era ingeniero de caminos, José Antonio Fernández de Estadón, pues también colaboró. Y luego estaba lo más importante, ¿no? ¿Qué hacer con los cuadros? ¿Qué cuadros colocar? ¿Qué cuadros no colocar? ¿Y dónde colocar los cuadros? Para ese proyecto era pensar el Museo del Prado entero, realmente es el proyecto científico mejor de mi vida y nunca me van a encargar de una cosa así, nunca más. Es la gran oportunidad para un historiador del arte. Para eso conté con los conservadores que trabajaban entonces en el museo y también empecé a contar con profesores o investigadores del consejo, pues una asesoría particular, pero muy efectiva. En el Prado hay 7.000 cuadros. Pues qué cuadros y dónde y cómo había que exponerlos. Unas salas, concretamente las que se refieren al edificio de Juan de Villanueva, detallados pared tras pared. Todo eso que fue una tarea muy, muy grande, pero muy fructífera, funcionó como para esto queremos la ampliación. Cuando yo llegué al Museo del Prado, acababan de comprar el vuelo de brujas de Goya y el autorretrato de Pared, que fue comprado por los amigos del Prado. Y cuando me fui, el último cuadro fue Santa Agueda, me parece que es el cuadro más antiguo que hay de Goya en la colección. Entre medias, el Prado compró la Condesa de Chinchón, que obviamente es un cuadro clave. Era el cuadro más deseado entre las colecciones particulares del Prado. Había listas históricas de los cuadros que el Prado quería para su colección y siempre el primero de todos de la Chinchón. Entonces, pues tuve la suerte de estar en ese momento. Ese cuadro fue adquirido. Todavía había, hablamos en pesetas, todavía 2.000 millones de pesetas costó 4.000, si no recuerdo mal, 2.000 todavía quedaban del legado Villescusa, un legado importante para el Prado, y otras 2.000 fueron puestas por el Estado. Y esa fue, indudablemente, la mejor compra. Como política de compras, lo que se tuvo en aquel momento era no comprar obra menos importante, sino que concentrasen menos obras y obras muy importantes que pudieran estar expuestas. O sea, que no fueran compras de obras que pasaban a los almacenes porque eran obras interesantes, pero no importantes. Hay un problema que, en parte, yo creo que ahora es menor, pero que sigue siendo un problema. Y es la idea que hay por parte de la sociedad culta, que en este caso a mí no me parece tan culta, de que el Museo del Prado ya, como ya tiene la colección, ¿para qué gastar dinero? Obviamente, el Museo del Prado, desde que incorpora buena parte, la parte del león de la colección real a lo largo del siglo XIX, es una colección superior, es una colección sin parangón y todo lo que se quiera decir, pero a esa colección del Museo del Prado, a esa base de la colección real, en el propio siglo XIX, el Museo del Prado incorpora los cuadros que eran de otro museo nacional que se crea en los años 30 del XIX, que es el Museo de la Trinidad. Ahí se incorpora nada menos que casi toda la obra del greco que tiene el Prado en la actualidad. Es decir, que si el greco es una de las bases de la colección del Prado, y mucha pintura española del XVII también, entran por la Trinidad, pues ya no es una colección tan hecha como... Pero es que además, la tercera vía de entrada de cuadros en el Prado es lo que se llaman las nuevas adquisiciones, que es el único de los inventarios abiertos, porque ahí es donde se van incorporando las... Bueno, pues eso es donde más cuadros hay. Todo Goya. Goyas de la colección real había tres cuando se abre el curso del Prado, y ahora hay más de 150 cuadros de Goya. A pesar de que ya se había hecho mucha restauración de Velázquez, que en definitiva tiene una técnica pictórica de cierta manera paralela a la pintura veneciana del XVI, Tiziano era algo que parecía como una asignatura pendiente, y se empezó a restaurar las obras de Tiziano, como por ejemplo el Carlos V a caballo o la sepultura de Cristo, muy importantes del último Tiziano, y en un programa que ha continuado hasta hace... Vamos, que sigue, realmente sigue. Lo que hacíamos entonces para cuadros importantes, antes, cuando se inició la política de la restauración de Tiziano, cuando Goya, cuando el gerente de las Dizias del Bosco, era hacer un simposio internacional antes de la restauración para recabar opiniones, asesorías, en una práctica que, de esa manera u otra, el Prado ha continuado haciendo. Eso es el mejor signo de que se trabaja bien, se está seguro a la hora de intervenir en un cuadro importantísimo, pero no duelen prendas de preguntar a los que han hecho en el Louvre, en el Metropolita, donde sea, algo parecido, qué han hecho, qué problemas han encontrado y demás. Eso es, realmente, como hay que trabajar y así se sigue haciendo en el Museo del Prado. Esa conciencia de que todos estos aspectos, digamos, organizativos, económicos, eran importantes, ya existía, por supuesto. Claro, unos años antes no existía. Un director muy importante, pero no voy a decir su nombre, antecesor mío, le dijo a una persona fundamental en la organización interna del Museo de estos años, como es María Dolores Muruzábal, no, mire usted, María Dolores, entre usted y yo llevamos el Museo del Prado. Entonces, pues en aquella época, a lo mejor entre 10 personas se podía llevar el Museo del Prado, porque también había menos cosas que hacer, pero también no se buscaban cosas nuevas porque no había posibilidades y esa idea de que entre un director y la secretaria del patronato se podía llevar el Museo del Prado, bueno, sería como absurdo decirlo, pero en aquel momento, pues, se pensaba. Entre eso, que no sé qué año serían, los 70, 80, y en la actualidad ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? Y el Prado es una organización muy compleja, que empieza a ser compleja, yo creo que a partir de la época que yo soy director y inmediatamente después, sobre todo inmediatamente después, ¿no? Una de las primeras políticas fue la entrada de nuevos conservadores en el área científica. Para mí, una de las mayores satisfacciones después de tanto tiempo es que el director actual del Museo del Prado, Miguel Falomir, entró en ese momento y el director de colecciones, Andrés Úbeda, aparte de otras personas, ¿no? También que entraron en ese momento, pero digamos que los dos responsables máximos actuales del Museo, pues, llevan ya 20 años, o más de 20 años, en el Museo, y entraron en ese momento. Realmente, lo que se hizo en mi época, que fue plantear la reforma arquitectónica y la ampliación del Museo, plantear y empezar y gestionar todo eso, y la reforma científica del Museo, pues, le faltaba la reforma administrativa y eso solo se podía hacer con un cambio de la ley, con un cambio del estatuto del Museo. Y la verdadera autonomía se va a conseguir, pues, en el 2002, si lo recuerdo mal, o sea, en el 2003, ya cuando yo ya había salido del Museo. Y eso es lo que, claro, luego te permite, pues, poder contratar un gabinete de prensa en condiciones o un gabinete pedagógico en condiciones. Es que es así. Cuando yo llegué aquí, la educación era una parcela que se llevaba bien, pero era bastante escasa. Cuando la educación se convierte, pues, a partir de los años 70, 80, en algo fundamental en los museos, el Museo del Prado no puede hacerlo porque no tiene capacidad no solo económica, sino fundamentalmente administrativa para hacerlo y por eso es una de las razones por las cuales una fundación adquita al Prado, pero de carácter privado, como los amigos del Prado, se ocupó de una manera benemérita realmente de ese aspecto. Hoy día no se concibe un museo sin unos proyectos educativos novedosos novedosos y de primera. Obviamente, el Museo del Prado tiene que ser así. La prensa había acogido además al Museo del Prado, sobre todo en los años del cambio tan frecuente de directores como un motivo de escándalo. Aparecía una noticia sobre que había habido una humedad en no sé dónde, fuera o no cierta, o por qué se había descolgado este cuadro de esta sala y se había puesto en la otra. No estoy exagerando. A mí me prohibieron de manera literal la señora ministra de Educación y Ciencia, Esperanza Aguirre, que por otra parte sí que protegió muchísimas cosas del Prado en su época, pero me dijo me prohibió estrictamente no, no, es que el gabinete de prensa ya veremos lo que hacemos y no se hizo nada. Bastante tenía el Ministerio de Cultura y tiene o cualquier ministerio en tener un gabinete de prensa para que un organismo que tiene además mucha más repercusión en la presa que casi todo el resto del Ministerio de Cultura junto pues tenga su gabinete porque lo tiene que tener autónoma y eso en un primer momento no se comprendía. Es decir que por un lado sí que había un apoyo político importante pero por otro lado la administración era celosa de muchas de sus potestades en el Museo del Prado. Una de ellas la imagen, la prensa y eso pues hasta años después no se reconoció y claro cuando se reconoció se pudo ya hacer un gabinete de prensa conforme a las necesidades de un museo como el Prado y eso lo sabe el Museo del Prado no lo sabe el Ministerio de Cultura lo sabe el Museo del Prado. El día de la inauguración de la exposición de Felipe II la inauguración digamos por todo lo alto por decirlo así porque estuvieron el presidente de gobierno los dos reyes y los directores de 10 o 12 museos importantísimos de todo el mundo es decir se dio una relevancia aquella inauguración desde el punto de vista también político muy grande en la sala de esculturas que estaba cerrada en aquel momento o dos restauradores habían colocado pues encima de una escultura una bata pues eso era la portada de uno de los periódicos de mayor tirada en Madrid cuyo nombre no diría aunque me acuerdo perfectamente cuál es del día siguiente de la inauguración esa era la recepción de un esfuerzo de años en la prensa y así era prácticamente todos los días hay que pensar que es un tiempo que no había nada ni internet ni nada lo digo para quien la gente no se que hablo del año 96 o 97 la primera prensa salía a las 12 de la noche los grandes periódicos de Madrid los primeros ejemplares y se repartían solamente en los VIPs entonces el que quería estar informado ávidamente de lo que iba a salir en el periódico al día siguiente podía ir allí bueno pues allí el señor directo del Museo del Prado haciendo también de gabinete de prensa que no tenía se iba a ver lo que había salido en la prensa y a veces lo comentaba por la noche o a primer y segunda de la mañana con el presidente del patronato José Antonio Fernando Néstor Doñez a ver qué habían dicho de nosotros qué maldad habían dicho de nosotros para poder tener capacidad de reacción esas dos anécdotas podría contar más pero esas dos anécdotas resumen la inexistencia en ese momento de un gabinete de prensa en el Museo del Prado Miguel Zugaza empezó también con este tipo de problemas y demás pero enseguida él sí que tuvo por un lado la habilidad la sabiduría que yo no tuve tengo que reconocer en convencer a quien tuviera que convencer de que esto no podía ser así hace ya mucho tiempo las cosas han cambiado afortunadamente y pues la prensa trata de otra manera el Prado que es como se debe tratar hay dos personas desde el punto de vista de la sensibilidad artística que quiero destacar Gustavo Torner y José Milicua con los dos yo he aprendido a ver a ver los cuadros y Milicua todo a ver a comer a pasear y a divertirse una gran persona también fallecida y patrono del Prado durante muchísimos años ya estaba antes de mi llegada continuado después hasta el día de su fallecimiento era sobre todo un gran observador y sabía describir muy bien las obras de arte te hacía ver pequeños detalles de un gesto de un color de una sombra que estaban ahí eran novios pero que tú pues no te dabas cuenta y él se daba cuenta de manera muy intuitiva observar aquello importante del cuadro o de la escultura yo recuerdo mi primera visita a un museo con Milicua no fue ni siquiera en España ni siquiera es un museo de pintura fue el museo de la Acrópolis y luego el museo arqueológico de Atenas y cómo describía las esculturas griegas los pliegues me dejó completamente fascinado yo lo había visto dos veces en mi vida en unas reuniones o sea que nunca había hablado mucho tiempo con él y en aquel viaje estuvimos todo el tiempo juntos y para mí fue como una lección absoluta luego ya nos volvimos a encontrar en el Prado y vimos exposiciones las obras del Prado continuamente y es eso un poco la intuición en lo que es bello en un momento en una obra a través de la observación de pequeños detalles eso que se habla del ojo del conocedor cosa que yo no creo mucho pero con Milicua sí que me lo creo obviamente realmente sí que era capaz de apreciar un color el contraste de un color esto no puede ser de fulanito porque este color no lo hubiera puesto al lado es obvio pero si te lo dicen y eso es lo que te decía Milicua con una gran sabiduría también histórica que él ocultaba él era un gran lector en ese viaje entre ciudad o ciudad museo y museo en el autocar hablábamos y entonces ya hablábamos de libros y entonces me di cuenta que había leído todo claro es que este hombre es sabio no solo porque tiene muy buena vista sino y muy buen ojo sino porque ha leído la literatura científica la literatura literaria entonces era una persona realmente culta que luego no escribió mucho porque a él le costaba mucho escribir luego se publicaron hace poco sus sus artículos tampoco es tanto lo que escribió siempre muy bueno por supuesto pero escaso y es una pena porque realmente el legado de Milicua es un legado más bien de aquellos que tuvimos la suerte de conocerle como persona refinada dentro de ese trabajo que fue la colocación ubicación reubicación de todo el Museo del Prado de partes del Museo del Prado que he dicho que es el gran trabajo de mi vida la persona clave junto con los conservadores de cada una de las partes de la colección fue Gustavo Torner con Gustavo Torner yo he aprendido no solo a colgar cuadros sino a apreciar el arte apreciar el arte colgado el arte puesto el arte en una habitación el arte en una sala cómo influye la luz cómo influye un suelo el color de un suelo el color de una pared dedicábamos tardes enteras a matizar los colores de una pared una persona de una exquisitez absoluta él ya había trabajado en otras ocasiones en el Prado pero en esos años fue mi mano derecha y además no solamente Gustavo es muy bueno en eso sino es muy bueno como persona y excelentísimo como conversador una persona amable culta y exquisita como he dicho antes muy refinada yo recuerdo como uno de los mejores momentos también largas larguísimas sesiones no en el museo sino en su casa aquí en Madrid y en Cuenca yo me iba a su casa a las 4 de la tarde y salía pues a las 11 de la noche en un mano a mano donde habíamos hablado de todo y a 6 o 7 horas había abrigado tres o cuatro a la disposición de cada uno de los cuadros de las obras de arte y demás en esa exposición y en otras cosas también del museo ¿no? Las propias personas ¿no? Las propias personas son difíciles o somos difíciles de tratar eso también lo aprendí aquí ¿no? porque un profesor de universidad entre las ventajas que tiene en su profesión es que apenas tiene jefes ¿no? y apenas no tiene subordinados ¿no? y eso era mi percepción de la vida laboral ¿no? Encontrarme aquí con jefes figura de claro jefes que eran la ministra el secretario de estado en fin no jefes cualquiera obviamente y con 400 subordinados ahora son más pues fue muy difícil yo ahí la verdad que metí la pata muchísimas veces tanto tanto en mi relación con los superiores como con los inferiores poco a poco fui aprendiendo y eso es lo más difícil conformar equipos dirigir comprender pues como he dicho antes la psicología y la manera de hacer de las personas de otras instituciones todo eso es algo absolutamente enriquecedor ¿no? Como tienes de todo tienes que aguantar impertinencias y y y buenos haceres pues eso te da una experiencia de 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 la vida y del trato con las personas fundamental que me ha servido muchísimo para mi vida no solo profesional sino fundamentalmente personal posterior ¿no? saber comprender un poco los problemas de cada uno los intereses de cada uno aunque tú no los compartas o pienses que se preocupa por unas cosas nimias pero que para esa persona es importante todo eso es muy importante tenerlo en cuenta porque para la persona luego es muy claro es clave todo eso este trato diario del del Prado pues me sirvió muchísimo y me sigue me sigue sirviendo eso te da una perspectiva mucho más amplia ¿no? para mí ser director del Prado pues fue eso realmente ¿no? aumentar de una manera exponencial mi perspectiva sobre la realidad ¿no? ¿qué es lo que realmente he hecho de menos desde mi salida del Museo del Prado es el contacto diario con las obras yo vengo muchísimo al Museo del Prado no tanto como me gustaría pero es que antes como tenía la obligación de venir todos los días a veces sábados y domingos incluidos aunque a veces venía rabiando porque estaba cansadísimo sobre todo en la primera etapa que todavía el despacho estaba en el propio edificio de Villanueva era forzoso pasar varias veces al día por las salas eso es absolutamente enriquecedor ¿no? uno de los momentos para mí más emocionantes fue cuando se abrió además en el año de los centenarios de Velázquez la sala central de Velázquez la sala 12 del Prado que había estado meses cerrada por las obras por las cubiertas por una nueva iluminación y las obras de Velázquez estaban por ahí desperdigadas entonces las Meninas estaban en una sala pequeñita y ese día pues se trasladó las Meninas desde una de las salas pequeñas alrededor de de la sala 12 a la sala 12 con el resto ya de los cuadros de Velázquez colgados con eso fue un acto que se hizo con la prensa y demás y entonces bueno yo recuerdo que hablé cinco minutos nada pero me acuerdo perfectamente lo que dije que claro que estar en esa sala en el momento en el cual se volvían a colgar las Meninas y el resto de las obras de Velázquez era pues como estar en la sala de los bisontes de Altamira o en la capilla sextina que no había muchos más sitios en el mundo donde se pudiera ver y lo sigo pensando se pudiera uno sentir tan absolutamente emocionado por el conjunto de lo que estás viendo como obra de arte y aunque sea un tópico porque es la sala central pero la verdad esa sala que está ahí desde 1899 con cuadros de Velázquez no sé si es mi sala favorita pero seguramente sí que está ahí y y y y y y y y